Música Frober cosechó un punto de oro en la banda en Santiago del Estero Al igualar 0 a 0 ante Sarmiento en el partido de ida de las semifinales del torneo argentino B de fútbol Resistió muy bien el equipo de Daniel Cravero los embates del elenco local En una cancha que solo tuvo hinchas locales Teniendo en cuenta la disposición policial que prohibió el acceso a los hinchas de Forever En el primer tiempo hubo situaciones para los dos lados Curiosamente Burruchaga tuvo las tres situaciones más claras para Sarmiento de la banda Pero no estuvo fino en la definición Forever respondió con dos acciones de Cerravalle Tampoco la pudo meter el formoseño En el segundo tiempo el trámite siguió siendo parejo Sarmiento le costó y mucho arrimar peligro al arco defendido por Panero Tuvo alguna acción con Demarco Forever pudo haberlo ganado al final con una acción individual de Cerravalle Pero en líneas generales el empate estuvo bien Y el 0 a 0 deja abierto el crédito para Forever El favoritismo para la revancha de la semana que viene en el estadio Juan Alberto García Después del partido dialogó con Canal 9 Daniel Cravero, el entrenador de Forever Un partido complicado como sabíamos que iba a ser Ellos meten y corren mucho Por un momento en el primer tiempo no nos dejaban agarrar la pelota Pero estuvimos muy sólidos en defensa salvo los primeros minutos del partido Estuvimos Panero en una buena tarde Si bien en el segundo tiempo prácticamente ellos no llegaron Y bueno nosotros en el segundo tiempo creo que tuvimos la dos más clara del partido Y no es que no la aprovechamos sino que no quiso entrar Pero tranquilos porque hicimos un buen partido Saber que lo que viene va a ser muy difícil también El primer golpe por golpe Y en el segundo cuando sacaste a Fragata Daniel armaste las dos líneas de cuatro Te empezó a gustar más ya 10, 15 en segundo tiempo el 0 a 0 Veías que era un negocio No, no sé, yo quería ganar el partido Le dije a los muchachos en la semana que nosotros teníamos la posibilidad de ganarlo Lo de Carlos lo saqué porque le pasaba toda la pelota por arriba Y ellos tenían uno de los centrales que se hallaban Le dejaban tocar la pelota, le cabeceaban Ellos hacían mucho barullo, se armaban la mitad de la cancha y no teníamos claridad Entonces aposté por Ortega por afuera y por Martín ahí adentro Y bueno, ahí tuvimos sin resignar a seguir atacando Y tuvimos la dos más clara nosotros para ganar el partido Daniel, defensivamente ¿te pareció bueno el trabajo de Forever hoy? Sí, muy bueno, los cuatro defensores, Mastabaki, Manzana, Pelonchi Hicieron un trabajo bárbaro Y bueno, esta clase de partido a veces hay que jugarlo así a dientes apretados Cuando no se puede jugar, saber que tenías que sacar un resultado positivo Y ya te digo, si bien nos ganamos que era lo que queríamos todos Nos llevamos a un punto importante y sabiendo que vamos a tener la posibilidad De abrochar en nuestra casa, que vamos a tener el apoyo de la gente Y que vamos a tener que tener la tranquilidad necesaria para abrir un equipo Que es bastante difícil Daniel veía que te volvías loco con algunos laterales de ellos que crearon peligro Sí, lo hablamos en el entretiempo porque tiraron dos laterales al área Y se nos complicó, pero lo resolvimos muy bien en el segundo tiempo Así que hay que estar tranquilos y seguir trabajando Que hoy dimos un pasito más, importante, pero que todavía hay que definir todo el domingo Eso te iba a preguntar, ¿es negocio? ¿El punto es 50 y 50? ¿Es un poco más? Porque va a haber solo público de Forever, jugás de local No, sabemos que vamos a tener todo el apoyo de toda la gente Pero saber que va a ser un partido difícil Que esta clase de partido a veces se define por una pelota parada Por una distracción Que tenemos que trabajar en la semana para llegar con todo ese partido Y saber que tenemos el apoyo de la gente Que tenemos todo para ganar Pero en el fútbol siempre te da sorpresa Así que hay que estar atento Con la seriedad que encaramos siempre cada partido Y que saber que todavía no ganamos nada Que estamos a un pasito de jugar una final Que por primera vez creo que la va a jugar Forever Así que con mucha tranquilidad El que también habló después del encuentro fue el correntino César Martínez Que ingresó promediando en la segunda parte ¿Sirve el punto de hoy? ¿Empatar acá en la banda? Sí, seguro Es lo que yo quería, ¿no? Pedí a mi señor que sea este resultado Le damos los tres puntos Yo creo que sirve mucho Siempre dije que todo depende de nosotros Y nada, está la serie abierta Para cualquiera de los dos Pero creo que Si nosotros jugamos así No se nos va a escapar ¿Te gustó hoy el partido que hizo el equipo? Yo en la semana ya le di bien a mis compañeros Entrenando con ganas Y nada, ayer se entrenó bien también Le veo muy motivado Muy entero a esto, ¿no? Así que el partido Vos entrenás como vas a jugar el domingo Para mí hoy jugaron bien Y nada, casi nos llevamos los tres puntos Hernán Panero, una de las figuras de Forever También dijo lo suyo en Canal 9 Un empate creo que Dentro de todo fue justo Por ahí nosotros Venimos a jugar con enganche Y con dos delanteros Para poder ganar el partido Cuando vos no lo podés ganar No hay que perderlo Si bien la más clara la tuvimos nosotros Una en el primer tiempo Una en el segundo No pudimos ganarlo Pero creo que el empate fue justo Bueno, ¿y qué porcentaje pensás Que está ganado de la serie de hoy? El 50% que tenemos los dos Por ahí nosotros tenemos un poquito más de presión Estamos en un club grande En un club que necesita llegar a otra categoría Tenemos que jugar mejor que hoy Por ahí hoy Fragata la veía pasar a pelota Fue muy friccional el partido Fue muy duro, muy trabado Ellos sabemos que defensivamente juegan bastante bien Sabemos que vamos a tener que romper esa defensa El domingo que viene Así que a prepararse en la semana Para lograr después de muchos años Llegar a la final El domingo por la tarde Con horario a confirmar Forever jugará a la revancha De las semifinales de este Argentino B Con solo público local Ya lo confirmó el presidente de Forever Héctor Gómez Que solo habrá hinchas de Forever Y no se permitirá el acceso A los simpatizantes bandeños Forever, Sarmiento de la banda El domingo la gran chance para Forever Si gana, llegará por primera vez En todos estos años A una final del torneo Argentino B Me manda el limón Fue puta el limón